En otras noticias les contamos también que en el municipio de Buga se presentó un hecho en el barrio María Luisa de la Espada en el que un hombre atacó a su ex compañera sentimental que había terminado con él hace ya algunos días. Este hombre fue identificado como Wilson Gómez Arias, le causó varias heridas con arma blanca a esta mujer que se encuentra hospitalizada y en una reacción que tuvo la comunidad de este sector también lo agredió a él con arma blanca, le causaron heridas muy graves y en este momento se encuentra en la unidad de cuidados intensivos y está en este momento capturado por las autoridades.